Música Hoy es martes 12 de septiembre del año 2023 23 años ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues en este momento estoy de vacaciones, pero en sí soy ganadero Y pues también soy estudiante en la universidad ¿Qué estudias? En herida de sistemas ¿Usted sabe que yo no soy médico ni soy psicólogo? Sí, señor ¿Usted y yo somos colegas? En sistemas En sistemas ¿Conoce mis libros de sistemas o no? No, señor Se los voy a mostrar Para que usted vea que no está con un psicólogo O sea que podemos hablar de la misma terminología técnica Este es un diccionario técnico de informática Que se lo puedo mandar en PDF Este es un cómo manejar y reparar el computador También en PDF Este ya no hay necesidad Porque ya el start office Lo reemplazó el libre office Pero igual se maneja muy parecido Aquí hay más La electrónica Esta es el yo Esta es un amigo Y hay más libros Bueno, sigamos Biblia Contradicciones de la Biblia La Biblia y sus contradicciones Y le preguntaba Que si quería que le muestre Biblias distintas Tengo como doce Y le decía Que yo no soy pastor evangélico ¿Cómo le ocurre? Había ateo Bueno, ahora sí continuamos Pero, ¿Biblia es diferente en qué sentido? O sea, de distintas religiones No, la misma Lo que pasa es que se contradicen entre sí Y si la Biblia es única Palabra de Dios Porque hay tantas versiones Biblia para Latinoamérica La Biblia Dios habla hoy Biblia para Jerusalén Y cuántos nombres le cambian Y por dentro tiene cambios Yo había leído que O sea, la verdadera Biblia Si no estoy mal O lo poco que queda Ella la tiene el Vaticano Mentiras Póngale suspenso Póngale misterio Y eso se presta para cantidad de historias Mire Estos textos Se transmitían Era oralmente De generación en generación Tradición oral Y en cierto momento Un fraile Por allá Por el año 314 Fray Jerónimo Hizo la primera versión Que se llamó La Vulgata Porque en ese tiempo Eran los frailes Los que escribían La Vulgata En latín Y de ahí De la Vulgata Se derivan Todas las demás O sea Que si ese fraile Jerónimo Puso Cosas de su propia cosecha De eso que le transmitieron Oral Después se convirtió Ese mismo error Al alemán Al inglés Al ruso Al polaco A medida que hicieron traducciones Y llegan al descaro Le muestro algunas Para que vean Que descaro Empecemos por Una Esta la llaman La Sagrada Biblia Y observe Que descaro Derechos de reproducción Copyright ¿Cómo así que copyright? Algo que supone Que era dominio público Dominio religioso Y autoriza la publicación Tal obispo Y el dueño De los derechos Félix Torres ¿Para qué se tiene que poner ahí? En una Biblia En una Biblia Y Obispo de Astorga Miembro de la Real Academia Española ¿Qué importa eso En una Biblia? Y aquí Derechos de copia Prohibida la reproducción No Ridículo No Pero es que La ridiculez Llega a otro extremo Bueno Ponen fotos Del Vaticano Se supone Que es una Biblia No tiene por qué Tener fotos modernas No tiene Sí Si ven La palabra de Dios Espere Para que vea El descaro Estoy pasando Páginas Aquí Para que vea El descaro Estoy pasando Aquí unas páginas Dígame Si esto es Audito O inaudito En una Biblia Un par de Una espada Y un fusil En una Biblia ¿Qué es eso? Yo eres el servicio militar Sí Y lea el texto Ahí no lo alcanza a leer Pero yo lo leo Dice Tomad las armas Y tened buen ánimo Y estar prevenidos Para la mañana A fin de pelear Contra estas naciones Que se han unido Contra nosotros Para aniquilarnos Y echar por tierra Nuestra santa religión Porque nos vale Más morir En el combate Que ver el exterminio De nuestra nación Y del santuario Una Biblia Bueno esta es una Pero sigamos mostrando Para que vea El descaro En todas ellas Otra más chiquita De tamaño Y dice lo siguiente La abría al derecho O al revés A la abría al revés Dice Propiedad de los derechos Dice Sociedades Bíblicas Unidas Los derechos Bogotá Igual Prohibida la reproducción Y se pone también A ver que obispo Se puso por aquí Aquí tengo otro Dice La Biblia Le cambian los nombres Para el pueblo De Dios De América Latina O sea Solamente Para el pueblo De Dios De América Latina Esta Biblia No está para España Ni para Barcelona Porque dice ahí Que solamente Para el pueblo Latino Latinoamérica América Latina Y dice Héctor Rueda Hernández Arzobispo De Bucaramanga Un arzobispo De Bucaramanga Que se tiene que poner En la Biblia Sí O sea Todas esas Biblias La verdad No me las No me las Sabía Yo juraba Y creía Que existía Una sola Vea En esta grande Bonita Llegaron al descaro De cambiar Mucho de los textos Y como quieren borrar Por ejemplo Que Jesús Tuvo hermanos Eran siete hermanos Lo quieren borrar Para hacer aparecer Como Jesús Como único Concebido Como pasa un rayo De luz A través de un cristal Sin romperlo Ni mancharlo Como enseñaron En el catecismo Del padre Astete Pues llegan Al descaro De cambiar el texto Los textos Afortunadamente Como para lavarse Un poquito Las manos El texto Lo pusieron En cursiva Letra inclinada El que cambiaron Pero eso lo sé Yo que comparo Con muchas Biblias Pero una persona Que compre una Biblia Se cree El texto completo Con las modificaciones Voy a abrir Al azar Para que vea La cantidad De modificaciones Y miramos El texto Que está en cursiva Ahora Aquí Un ejemplo A ver No se alcanza A ver En fin Por aquí Le pusieron La palabra Nunca En cursiva Yo te la voy a señalar Con el dedo Aquí está Ahí está De la punta De la punta De mi dedo Nunca Está en letra Distinta Y busca Donde haya letra Cursiva Por ahí pusieron O reyes Señal de que Tampoco está En la de Aquí También pongo Mi dedo Ahí Se alcanza O reyes O sea Que o reyes No está En otras Biblias Pero cuando Hablan De los hermanos De Jesús Le agregaron La palabrita Primos Los primos Hermanos De Jesús Y primos Está en letra Cursiva Pero resulta Que yo me pongo A ver Los primos De Jesús Y es en singular No es en plural Solo tuvo un primo El hijo De Isabel La tía Hermana De María Juan Bautista Entonces Como querían Ahí dice En otra Biblia Los hermanos De Jesús En esta Le pusieron Los primos Hermanos De Jesús Los primos De hermanos Cambió El sentido Uy No Increíble Yo Pues yo Si suponía Que digamos De Biblia A Biblia Pero digamos Yo he visto Lo que es La Reina Valera Y las otras versiones Pero creí Que digamos Le cambiaban Ciertas palabras Pero Uy Si la Biblia Fuera única Que explicación Tiene De que haya Tantas versiones En español Por decir un idioma Si fuera única Si Mire Equipo Equipo De revisión De la Biblia ¿Cómo así Que equipo De revisión Equipo De revisión Equipo De revisión Fulano De tal Fulano De tal Fulano De tal Que la Corrigieron ¿Para qué La tienen Que corregir? Bueno Ya hablamos De Biblia También No Tengo cantidad Tengo la De los Gedeones La Biblia Jerusalén La de los Gedeones La de Jerusalén Y todas En el libro Las contradicciones De la Biblia Ahí está Todo eso Ahí tengo Todo eso Se lo mando Si 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 Me interesaría Si Se lo mando Lo mismo De tecnología Super chévere Yo por lo menos De electrónica Así Muy poco Pero Pero Todo Lo de sistemas A mí siempre Me llama la atención Listo Entonces Le mando Los libros En pdf En pdf Pero no se me vaya A volver ateo Porque después Me regañan A mí Que yo Lo Que yo Lo voy a hacer Condenar A usted Bueno Seguimos Llamar A tu papá Jesús Benítez Él ya Descansa en paz ¿Cómo llama a tu mamá? Janie Méndez ¿Cómo escribe Janie? ¿Cómo escribe Janie? Ye De yuca In Y Y Y Y De yuca E No Y De yuca Sí Y E Y N Y Y Otra vez Y Y Ahora sí Y Y M ¿Con quién vives? En estos momentos estoy viviendo con mi mamá. ¿Tienes hermanos? Dos hermanas. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar, además de religión? Pues la verdad, yo estaría dispuesto a cambiar todo. Pues cambiemos todo, ¿qué problema hay? ¿Cambiamos el chip? Sí, cambiamos el chip, de hecho, sí, justamente eso era lo que necesitaba. Solo que, pues digamos, yo no conocía mucho de lo de hipnosis y conocía al doctor Helman. Él es neuroterapeuta y con él yo tuve una sección, sino que, o sea, pues ya fue por otro aspecto de mi vida. Y, pues ahorita digamos que se revolvieron muchísimas cosas y, pues ya fue como un problema peor porque, digamos, a estas alturas de la vida yo a ratos estoy bien y yo me pierdo. O sea, es como si la cabeza mía ya no, o sea, procesara tantas cosas que ya no está metido en esta realidad, sino está desperdida todo el tiempo tratando como de estar en un lado o en el otro y a la vez no está en ninguna parte. Entonces yo había hablado con él. Mejor dicho, física cuántica, me hace acordar del gato que estaba o no estaba, según el observador. Así estaba yo. Entonces el doctor Helman me dijo que él había salido una cirugía hace poquito, entonces que él no me podía atender porque yo tuve una videollamada con él. Pero entonces él quería como, como a ver si podíamos hablar y pues hablando, sí, yo me desahogaba, pero entonces a lo que me escuché hablar me dijo, no, tengo mi maestro que él sí lo puede ayudar porque yo no. Entonces, pues me pareció muy interesante porque yo le doy la parte en la que hice que uno tiene que sacarlo todo, sí. O sea, no reprimirse por nada ni suprimir nada. Entonces yo sí quisiera contarle la historia como desde el principio para que me pudiera entender un poco y a ver cómo cambiamos todo. Lo cambiamos, el cómo no importa, lo importante es que lo cambiemos. Pues, digamos, para empezar, en mi infancia, al principio, digamos, los primeros años tuve una infancia con papá y mamá. Estuvo, bueno, después mi papá es por problemas intrafamiliares. Se separaron, que yo en el medio de ambos, en el de su papá es un tal por cual, su mamá es una tal por cual. Entonces siempre era como difícil porque yo pues no podía estar a favor de ninguno. Más sin embargo, en la separación nos cambiamos de ciudad. Yo me vine a vivir con mi mamá. Papá se quedó solo, yo iba en vacaciones. Papá era una persona muy dura de carácter. A él también le habían pasado muchas cosas en la vida que papá, él nunca conocía un psicólogo, un psiquiatra, absolutamente nada. Todos sus problemas los alucinó a él internamente. Era muy duro, de un carácter muy fuerte y a la vez muy estricto de muchas cosas. Entonces él, pues, mediante a todo eso también era muy poco afectivo. O sea, las muestras de cariño de él era darle a uno un detalle, una camisa o complacerlo con algo que uno quería. Pero entonces él así como por voluntad no era de un abrazo, de un estoy orgulloso, de cosas simples. Y con mi mamá, pues, o sea, siempre tuvimos como esas rivalidades de que yo crecí, como que quise hacer mi vida. Y ella siempre ha querido estar como ahí encima, como usted está haciendo mal, así no se hace. Pero entonces también, pues, uno analiza, ella también tiene errores. Uno dice, pues, usted tiene esos errores, yo no se los recalco contigo. Porque los míos sí. Entonces, mediante eso yo viví con mi mamá hasta los 18 años. Cuando terminé ya el colegio y todo. Por esa misma manera, mi mamá, digamos, cuando nos separamos de mi papá, siempre hubieron problemas económicos, todo ese tipo. Entonces, desde muy temprana edad empecé a cargar con eso, ¿sí? De que, digamos, había un trabajo, pues, digamos, yo trabajaba, me ganaba 15, 20 mil pesos al día. Había que cogerlos y ayudar, ¿sí? Y entonces, hay veces era frustrante porque las deudas eran más grandes de lo que uno, pues, podía ayudar. Entonces, me volví en el yo soluciones para todos. O sea, yo siempre quería estar ayudando a que todos estuviéramos bien, minimizando las cosas en lo más poco que se pudiera. Entonces, digamos que me fui sobrecargando hasta que a la edad, porque también perdí un año escolar en el cual... ¿En serio que perdí un año escolar? No esperé, hablemos de eso. Porque dicen que yo también lo perdí. Y yo no perdí el año escolar. A mí me echaron de la bolivariana. La universidad bolivariana me echaron, perdí el año. Cuatro materias. Y yo después hice cuentas, señor Aurelio, tan bobo. Usted no perdió el año. ¿Cómo va a perder un año? Yo justamente pensé lo mismo. Yo dije, yo no perdí nada porque utilicé ese año justamente para llenarme de amistades, de buenas experiencias, muchas cosas vividas. Pero, pues, más sin embargo fue por una negligencia y por falta de empatía de un profesor. Bueno, lo perdí, la familia me dio la espalda, caí en el alcohol, pues, o sea, no así volverme alcohólico, pero duré un año, sí, casi un año, tomando solo whisky, todos los días. Muy elegante este borrachito. Bueno, pues, o sea, siempre he tratado de buscar las maneras de lo que yo quiero, pues, obtenerlo de una u otra o como sea. Por eso mismo, pues, o sea, todo pasó así, problemas. Después, ¿cómo pude? Me metí a ser un técnico de maquinaria pesada. Pues mi mamá siempre haya sido muy negativista de, digamos, voy a hacer eso. Le dije, voy a ser el técnico. Entonces, era como, no, ¿para qué lo va a hacer? Que eso no sirve, que no va a entrar, que no pierda su tiempo. Entonces, como que mediante ese tipo de cosas, lo mismo, los problemas, las deudas, todo, me fui sobrecargando. Iba como casi a mitad de curso. Cuando de la nada, no sé, de un momento a otro me estalló una depresión severa en la cual, digamos, yo me iba a estudiar y me levantaba temprano, me alistaba, me paraba enfrente de la ruta, esperaba que todos se subieran, se iba a la buseta y yo me quedaba ahí, me volvía para la casa. Me empecé a decaer completamente, o sea, a niveles ya muy bajos, le perdí el sentido a la vida. Sí, pero antes de que le pierda el sentido a la vida, antes de que se nos pierda la luz, encienda la luz del cuarto que se está oscureciendo. Ya veo, ya lo enciendo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, pues, por todo eso, llegué al doctor Hellman, digamos que se apaciguó un poco y aprendí a sobrellevarlo. O sea, ya, pues yo pasé por un intento de suicidio, afortunadamente, pues me salvaron. Después de eso, me enfoqué en ser la persona más fuerte, lo que más pudiera aguantar. Digamos, yo estoy acostumbrado a no solo cargar con mis problemas, sino con cualquier persona que se me acerque y me diga como me siento mal, me pasó esto, si yo veo que puedo ayudarlo, lo hago. Entonces, ahí lo mismo, mi mente da para procesar de está pasando por esto, entonces si hacemos esto, esto se lo ayuda a solucionar. Así me la pasé. Después de eso, después de los 18 años, cuando pasé por todo eso, decidí irme a vivir con mi papá. Nosotros vivíamos en una finca, pues generalmente nos la pasábamos solos los dos. Con él teníamos muchas discusiones, éramos personas que nos dábamos durísimo. Por decir, él siempre me decía como es mejor una verdad que duela que una mentira que lo acarice. Entonces, pues yo me acostumbré a lo mismo. Entonces, él me, como que me resaltaba mis errores, yo le resaltaba los de él, nos enojábamos por un rato. Pues yo digo que es la relación más tóxica que he tenido, pero a la vez, al ratito nosotros ya estábamos bien. Sin resentimientos, porque nosotros nunca nos tuvimos resentimientos de que usted me dijo, de que usted esto. Nunca. Mi papá era una persona que me apoyaba todo el tiempo. O sea, aún sabiendo que me iba a ir en un hueco, yo le decía apóyeme, bueno, váyase al hueco y dese cuenta que va a caer y después viene y me dice que se cayó. Nunca refutó por nada. Bueno, hasta el último momento de su vida me apoyó, gracias a él también y a su carácter fuerte, a sus cosas. Yo lo veía a él con todos sus problemas y sus cosas y él todos los días actuaba normal. O sea, él nunca se quejaba de hoy me siento triste, hoy no quiero pensar en esto porque me fue mal, porque nada. Él era lo que era y con uno, papá, tal cosa, bien. Pues resulta y pasa que así duramos los últimos años hasta este año. Entonces este año, con todas esas cargas familiares que ya llevaba con el problema de depresión, que no quería volver a caer, porque yo cuando me sentía triste, yo no lo llamaba estar depresivo, nada, sino para mí era estar melancólico. Sí, ahorita estaba mal y me iba a costar dormir y al ratito voy a estar bien. Pues perdí a mi papá, él murió hace cuatro meses y ahí fue donde estalló todo. O sea, yo digamos que tuve una pérdida de la noción. Yo llegaba fumando, pues para que no suene feo, hierba o conocida como marihuana, hace muchos años. O sea, que las vacas se comen la hierba y ustedes la fumaban. Algo así, algo así. Pero entonces, digamos, yo he sido una persona, pues, aparte de muy inteligente, muy consciente de aprovecharla. No lo malo, sino lo bueno, porque yo pues las primeras veces que fumé fue porque tenía una infección, o sea, o un hongo, no sé qué era en la pierna y me había echado de todo y no me funcionó. Y pues me dijeron como, la marihuana es buenísima y ahí la probé, empecé a fumar y a fumar, se me sanó eso. La, como que, digamos, dejaba de fumar cuando me pasaba algo que me sentía mal físicamente, volvía y fumaba. Después lo cogí como más, como, como llamarlo, como un estilo de vida. Entonces, pues, trataba de que yo hiciera, pues, digamos, yo fumara marihuana y que no afectara ni a mí, ni a mi familia. Pero entonces resulta que mi familia se vio afectada porque, pues, como es un estigma social, que sí, un tabú de que la marihuana que es mala, que va a pasar a la droga y que... Entonces, pues, en sí sufrían por eso, que no debían sufrir, porque, digamos, yo era los que nunca llegué a un trabajo fumado. Nunca hacía cosas que, digamos, fuera, tuviera yo que redactar un informe de algo y me pusiera a fumar y dijera, no, no puedo. Lo mismo me, también me, había leído muchísimo, ella autorregula como el, o sea, no deja que el nivel de cortisol como que se expanda, sino esté uno más o menos en armonía. Entonces, o sea, la manejaba de esa manera. Nunca, por decir, llegué a fumarme un porro en la casa, así, a indisponer la gente o algo así. Pero entonces, pues, mi mamá sí lo... y bueno, la mayor parte de la familia lo veía como, wow, qué caos, se está fumando marihuana, se va a perder. Sí, porque, además, lo que es evidente, ¿era marihuanero? Sí, exacto. Eso es evidente. Es más, yo tenía amigos que eran marihuaneros, pero entonces uno los veía con su libra, su media libra, su octavo, o sea, que ellos eran porro tras porro tras porro, yo no, o sea, yo eran cantidades mínimas, que yo decía, o sea, hasta ni para marihuaneros sirvo. Solo, o sea, fumaba ocasionalmente cuando justamente creía que lo necesitaba. Pues, después de la muerte de mi papá, pues, obviamente yo seguí fumando. A mí también, pues, me detenía por imagen y todo mi papá, que, digamos, él era una persona muy respetable. Entonces, digamos, yo no era de fumar en cualquier parte, sino yo era donde estuviera más escondido, donde nadie me viera. Generalmente era de noche, pues, justamente para uno llegar, acostarse, al otro día levantarse, uno bañarse bien, no doler absolutamente nada. Pues, con la pérdida de mi papá, digamos, que se perdió eso. Entonces, ya como que la única persona que me importaba, digamos, sí, no bañar esa imagen, que no tuviera esa imagen mía, pues, se fue. Entonces, pues, ya, pues, para mí, digamos, se me hacía fácil fumar en el carro. O, pues, digamos, tampoco hacía lo públicamente, porque sé las leyes que hay, sé que no se puede fumar donde hay niños y todo ese cuento. Pero entonces, digamos, ya no, no, no estaba escondido para hacerlo. En esos momentos, pues, obviamente estaba mal, mal. Salía, pero no salía a tomar. Digamos, yo me tomaba dos, tres cervezas y ya. Nunca llegué a emborracharme ni nada. Pero entonces me refugié en la gente con la que yo salía. Yo hay veces que, digamos, salía y yo me quedaba pensando en todo lo que yo hacía con mi papá, en su pérdida. Yo no me creía que él se hubiera muerto. Y era como escuchar a todo el mundo ahí alrededor hablando. Sí, era como, como hay veces gastarles para que no, no, no estar solo. No llegar a las 11, 12 de la noche y yo en una pieza revolcándome en una cama de lado a lado porque no, no saber qué hacer con mi vida después de la pérdida de mi padre, cómo manejarlo, en qué pensar, en qué no pensar. Entonces me gustaba salir mucho de noche y llegar a las 3, 4, 5, 7 de la mañana a dormir todo el día y volver a salir en la noche. Quería evadirme de la realidad que estaba viviendo porque pues de todas las cosas que me han pasado en la vida, que han sido muchísimas y de todo lo que he tenido que escuchar y vivir, lo peor que me pudo haber pasado fue que mi papá se hubiera muerto. Ahí mi mamá tomó la decisión, me miró perdidísimo, pues según ella, que digamos para mí no, no era así, era más como yo sabía que en algún momento iba a tocar fondo, iba a decir ya no más y tengo que hacer algo. Pero entonces ella no, ella creyó que metiéndome a mí, es que ni siquiera era un centro de rehabilitación, era, o sea, es como instalaciones con rejas y todo que manejan dos terapeutas que son una mierda porque allá son humillaciones, son malos tratos, o sea, terrible. Entonces ella creyó que metiéndome allá yo iba a salir el, ay no, sí mamá, me salvo, yo ya no voy a consumir más drogas, yo ya estoy bien, yo ya soy el mejor, voy a cambiar con mi vida. Pues no, a mí me llevaron en lo que ellos llaman un bloque, que es a lo que uno sale, a percollarlo, subirlo a una camioneta, botarlo allá a la fundación y después como bueno, va a estar acá, se va a rehabilitar, nosotros lo vamos a ayudar. Empezando, me golpearon brutalmente, me rompieron una costilla, me partieron una tufa en las rodillas, en ese momento la excusa que mi mamá dio, no sé qué mostraría según ella, fue que yo la iba a matar, ¿sí? Cuando a mí me dijeron, no, es que usted va a matar a su mamá y que yo no sé qué y me empezaron a pegar, yo incluso en ese momento yo dije, mi mamá me mandó a matar. Y desde ahí como que yo dije, bueno, o me matan, o a la hora que me recupere, yo los mato, porque o sea, toda esa experiencia, yo estaba con mi mujer, estaba con mi hijo, estaba donde un primo y de la nada como que salen porque pensé que era la policía que estaba, porque tenía el carro encima de un andén. Salen y ¡fum! Como que de la nada no, estoy en una camioneta saliendo de la ciudad para otro lado que no sabían ni dónde era. Llego yo a dormir en calzoncillos, en un piso mojado, con zancudos brutalmente, o sea, rejas por todo lado, con un baño sin absolutamente nada, días sin jabón, sin cepillo, o sea, como un indigente, un preso, algo brutal. En ese momento pues empiezo a pensar cosas, empezando sentimientos como venganza, odio, de todo, cosa que digamos, yo siempre había empleado mi mente para lo que yo leía al principio, o sea, llegaba alguien y tengo algo, sí, yo le ayudo. En cambio ahí fue como, como se rompió ese laxo de tengo una vida normal, si robo a alguien me pueden echar a la cárcel, si le hago daño a alguien lo mismo, si atropello a alguien lo mismo, va a tener problemas, ahí ya no, ahí ya era como si hubiera perdido mi vida, perdí mi libertad, mi mente perdía a mi papá, o sea, si me veían llorando, de una vez me medicaban con cosas psiquiátricas que yo decía, no necesito tratamiento psiquiátrico porque, o sea, eso lo tiene que recetar un psiquiatra. Entonces, a mí por qué me van a dar medicamentos, me van a dar medicamento para dormir, o sea, todo el tiempo uno ahí en una dopación, cuando uno se resistía lo amarraban, lo colgaban a una ventana, o sea, tantas cosas que yo llegué en un momento en el que dije, o sea, acá no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hijo, no tengo mujer, no tengo nadie, no tengo nada, o sea, no podía llegar más bajo, no podía perder nada más porque ya estaba en la nada. Entonces, ahí ya mi mente dejó de pensar cosas buenas y empezó a pensar cosas malas, o sea, planes de cómo matar a una persona ahí en ese momento, de diferentes maneras, cómo utilizar a otras personas para que me ayudaran a lo mismo, cómo salir de ahí. De hecho, yo logré fugarme de ahí por lo mismo porque, o sea, yo llegué al punto en el que yo hablé con otras personas que justamente estaban igual que yo, o sea, llegan allá y uno es como, ¿esta mierda qué es? O sea, ¿en dónde me metieron? ¿Por qué me tratan así? Mi papá toda la vida se había enfocado en enseñarme, digamos, que a trabajar, que a tener, que a ser respetado, para que nadie lo humillara a uno, para que nadie lo pisoteara. Y llegaron y saber ahí que, digamos, mi mamá estaba pagando para que me humillaran, para que me pegaran, para que me pisotearan, para que me trataran como basura. Pues, en ese momento, claro, yo me llené cuanto odio más podía. Nunca había sentido jamás en mi vida tanto odio, tanto resentimiento por algo que supuestamente era por mi bien. Que yo decía por mi bien, o sea, muy posiblemente hubiera salido de ahí para una cárcel, por matar a alguien, por desesperación, por locura, porque lo que ella llamaba en aislamiento, lo que le digo, una habitación de qué, un dos por dos lleno de rejas, sin absolutamente nada más que las paredes que habían ahí. Yo nunca había estado encerrado de esa manera. No pasaba nadie, no se podía hablar con nadie. No podía ni siquiera llorar cuando recordaba a mi papá, porque lo mismo era que estaba creciado, que me iba a quitar la vida. Otra vez lo mismo, amarrado, de todo. Entonces, pues, empecé a pensar, era cómo salir. La primera era lo que yo le dije, había que matar a alguien como fuera y demostrarles que sí. O sea, lo primero que me dijeron a mí fue, usted no puede contra nosotros. O sea, programaron a mi cabeza a decirme a mí, ¿cómo que yo no puedo contra algo? Entonces, ahí yo maquinaba planes de todo, cómo dañar todo, cómo irme, tuviera que matar a quien tuviera que matar en ese momento. Empecé a hablar con las personas, o sea, digamos, del aseo, los que más podía, los convencí de hacer un plan estratégico para poder salir en, o sea, varios de los que estábamos ahí. Me di con gente porque allá habían bazuqueros, habían presos, había gente que también, o sea, no le temblaba la mano para hacer absolutamente nada. El plan principal, obviamente, no íbamos a salir sin matar a alguien. Yo, en el fondo, sí quería confrontar a mi familia y empezando a decirles, no voy a dejar de fumar marihuana por el hecho de haberme metido acá. Y segundo, si me querían perder, si me querían aislar, ya, suficiente, porque mi pensamiento era salir y colocarle una caución a mi mamá. Y eso, para no denunciarla por secuestro y tenerla que ver en una cárcel. Sí, no, pero ya le conozco la historia. Espere, yo tomo un libro de aquí atrás, que creo que lo tengo ahí, espere. Yo ya tengo suficiente ilustración, porque ese caso yo lo he visto ya varias veces, pero va a traer un libro de un colega que ya murió, y le cuento la historia de él, que es la misma suya. Aquí está. Es la misma historia, solo que él lo escribió. Igualita. Y de pronto está peor en algunas cosas. Entonces, destino, el planeta Tierra. Autor, Guillermo León Vélez. Guillermo León Vélez. Guillermo Vélez. Ahí está, Guillermo L. Vélez. Y el libro, como se puede ver, me lo dedicó a mí. A ver la dedicatoria, aquí está. Aquí señalé con amarillo, donde está mi nombre. Aurelio Mejía, sí. Me dedicó el libro, agradecimiento. ¿Quién fue Guillermo? Era el hijo de un rico de Medellín. Dueño, en su momento, de uno de los mejores hoteles de Medellín. Y Guillermo se descarrió con la marihuana. Peor que usted. Jack era tirado en la calle, en el centro del hotel. Queda en pleno centro de Medellín. Era de los hoteles reconocidos aquí. Digo era porque ya han pasado muchos años. Y ya el papá de Guillermo murió. Pero Guillermo tenía hermanas también. Y se descontroló por completo con la marihuana. Al punto que el papá dio orden a los empleados del hotel. Que no lo dejaran entrar. Que no dejaran entrar a su hijo a los hoteles. Porque creo que tenía dos. Y un día, Guillermo tomó la decisión él mismo. Nada de centros con cadenas ni con rejas. Él mismo tomó la decisión. Hasta aquí, no más. No vuelva a consumir. Y lo cumplió. Se lo prometió a él mismo y lo cumplió. Abramos al azar el libro. ¿En qué página lo abro? ¿En qué página lo abro? En la 60. Miremos a ver qué dice en la 60. Bueno. En la 60 está Guillermo. Esta es la 60. Pero voy a leer. Así a grosso modo de qué se trata. Guillermo aprendió a hacer hipnosis. Yo le enseñé. Guillermo se fue a vivir a Estados Unidos. A Miami. A cambiar de ambiente. Él se fue. Para que nadie lo conociera. Y se casó. Tuvo hijos. Y yo fui a Miami. Y él lo cuenta aquí en el libro. Y en Miami hicimos hipnosis. Y tengo los videos. Y él también aprendió. Entonces aquí en la página 60. Está contando una hipnosis. Voy a leer un pedacito a ver si algo sale. Álvaro. Dos puntos. Maestro. En ese proceso que está viviendo Marta. ¿Cómo le podemos ayudar? Además de darle amor. ¿Qué otras enseñanzas? ¿O qué consejo? ¿Qué guía le podemos dar a ella? Para que vaya entendiendo más el proceso. Maestro. Dos puntos. El compañero. Ella va a ir recibiendo cada indicaciones. Recuerden. No hay que dar críticas. Solo mensajes de amor. Hay que dar solo amor. Bueno. Ya no leo más. Pero de eso se trata. Este sí no lo tengo en PDF. Pero. Guillermo cambió por completo. Miremos por aquí donde él me menciona. Aquí. Está en letra grande. Aurelio. Y el amigo. Guillermo quedó muy agradecido. Y ya murió. Murió de repente. Pero murió sin volver a consumir. Nada. Nada. Se lo prometió a sí mismo y cumplió. A ver. Entonces. Voy a tomar otro libro. De la biblioteca. Y usted me dice en qué página lo abro. Porque a veces los libros del mensajes. Tomo dos libros. O tres. Y los revuelvo. Y usted me dice en cuál libro paro. En ese. Listo. ¿En qué página lo abro? En la catorce. A veces los libros dan mensajes. Dice. Página catorce. Voy a leer ahí. Estoy en la catorce. Catorce. Entonces dice. Esto es una ley universal. Los valores y los principios se adquieren en el hogar. Esta ley no falla. Se cumple en todos los casos. Es decir. No existe alguna persona. Que haya formado sus valores y principios en otra parte. No. Es el hogar la primera escuela de valores o de antivalores. Existen personas que tuvieron la fortuna de ser bien formadas en su hogar. Y existen otras que lamentablemente no recibieron su educación. Y por eso se desviaron en la vida con la marihuana. Por esto es importante conservar el hogar. Bueno. Ahora sí. Vamos a lo que vinimos. Pero de hecho fue un buen mensaje. Usted lo entendió. Pero es usted el que toma la decisión. Lo que hizo Guillermo. Y como ya Guillermo no se sintió obligado a dejar la marihuana. ¿Y por qué no se sintió obligado? Porque fue el que tomó la decisión. O sea que no venía de afuera. La decisión la tomó de adentro. Y yo no más. Hasta aquí. Oiga. Y dormí en las calles. En la acera. A tal punto que para que no diera mala impresión a los huéspedes. Por su mala presencia. El papá tuvo que dar esa orden. No me lo dejan entrar. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues la verdad. O sea. Sí. Quiero. O sea. Por decir. En estos momentos. Yo no estoy fumando marihuana. Por el. O sea. El hecho del trauma. Que. Que me causó ese encierro. Porque. Pues incluso. La primera vez que yo me fugué. Porque me volvieron a agarrar. Porque me ganó la ansiedad. De salir a la carretera. Que era por donde me estaban buscando. Mis hermanas le dijeron a mi mamá. Pues que me sacara. Sí. De incluso. Yo la primera vez. O sea. Con todo lo que había sufrido. Porque allá le daban una visita. Después de 21 días. Yo. O sea. Yo a mi mamá le dije. Como. Sáqueme de acá. Y. O sea. Sí. Yo estoy dispuesto. A todo. Pero entonces. No. Alargó más el tiempo. Y ahí en ese momento. Yo dije. Como. Ya no estoy dispuesto. A nada. O sea. Ya no le boté más corriente a eso. Eso ya pasó. Hoy empieza esta vida nueva. Entonces ya no le boté tiempo a eso. Eso es lo que quiero. O sea. Es que a mí. O sea. Esa experiencia me. Me dejó. Tan así que. O sea. Ahorita. Yo. O sea. Yo entablo en una conversación. Y la comida. Ah no. Sí. La comida mierda. Que nos daban allá. O lo que nos reponían. Y usted se la comía. Dígame la verdad. No diga mentira. Usted se la comía. Sí. Porque yo sí he escuchado hablar. He escuchado hablar. De la orinoterapia. Hay gente que toma la orina. Y eso tiene sus propiedades. Pero primera vez que escucho hablar. A alguien de la cacaterapia. Es que yo que te he comido eso. No. O sea. Sí. Yo sé que es un término mal. Pero digamos. Justamente eso. Nunca. Me vi en la obligación. Ni siquiera en mi peor momento. Porque digamos. Yo siempre era de los que. Si no tenía hoy para comer. Y así me tocara ir a pararme enfrente de un almacén. A decir. Yo le ayudo a descargar por 10 mil, 15 mil pesos. Ahí se conseguía. Nunca comí mal. Y allá sí. Cosas que uno decía. No. O sea. ¿Cómo le meto esto al cuerpo? Entonces todos. O sea. Todo ese tipo de cosas. Fueron las que se quedaron. Que a mí. Ahorita. O por decir. También salí. Una persona. Resentida. O incluso reprimí tantos mis sentimientos. Que a la hora que me encontré. Con mis hermanas. Con mi abuela. Con esto. Yo era. O sea. Todo el mundo era como abrazarme. De lo vemos bien. De está bien. Y yo era como. Como sí. Gracias. O sea. No sabía decirle. Ay no. Qué emoción. Volvernos a ver. Ni nada de eso. Sino salir como. Como ahí. A la defensiva. Pongamos las cosas en su punto. Empecemos por su papá. Como yo no conozco a su papá. Usted me lo va a describir. Para yo formarme un retrato hablado. Le hago preguntas. ¿Su papá tenía esqueleto? No, él nunca utilizaba. Ah, no tenía esqueleto. Listo. No tenía huesos. No tenía huesos. Ah, no. Sí, sí. Obvio. Sí, sí, sí. Él tenía esqueleto. Ah, tenía esqueleto. Ese esqueleto estaba metido así como en un costal de piel. Exactamente. Es que me estoy formando la idea de su papá. Porque como no lo conocí. Adentro de ese costal de piel también tenía un amasivo así como de tripas todas enredadas. Exactamente. Tenía una bolsa con un líquido amarillo que no era aceite de oliva español, sino orines colombianos. Vea, ¿para qué alargamos más? Era un ser humano como usted y como yo. Por el hecho de tener ese título papá, no lo hacía distinto ni especial. Un costal con huesos, con tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga. Ahora hablemos de su mamá, que tampoco la conozco. Su mamá también es un costal con huesos por dentro, tripas, caca, orines, todo eso revuelto por dentro. También. También. Entonces, ¿ya qué educación va a tener para poderlo formar a usted? No, usted es otro esqueleto. También otro costal. Que usted vino aquí a la tierra, como dijo Guillermo aquí, a cumplir un propósito, una tarea. Guillermo se dio cuenta de eso, cuando ya había dejado todas esas porquerías. Se dio cuenta de que él vino aquí a la tierra a cumplir un propósito, una misión. Entonces, usted vino a lo mismo. Y ellos simplemente son seres como usted. Entonces, no les exija más de lo que pueden dar. Y ellos solamente dan de lo que tienen. Y solo enseñan de lo que saben. Si es que lo saben. Entonces, hoy usted va a desenseñar todo lo que le enseñaron. Vote todo eso. En el caso suyo, ese costal con huesos, lo van a enterrar dentro de 67 años. En su caso. En el mío, mucho menos. 67. Y le van a echar tierra encima. ¿Para qué esperar 67 años para que le echen tierra a todo? Si usted mismo puede echarle tierra hoy a esos primeros 23 años. Enterrarlos. Y usted mismo, hacemos un velorio que nos haga muy costoso, porque no se justifica tampoco. Damos, ponemos dos termos, uno con agua aromática, té, y el otro con cafecito, porque hay gente que le gusta. Y que cada uno se sirve en vasos desechables. Que no salga muy costoso ese velorio. Y acostumbran unas viejas, biblia en mano, rezardes que por el muerto, que ni siquiera lo conocieron. Van de sala de velación en sala de velación, practicando lo que le ha enseñado el cura o el pastor. No, en este caso, usted dice unas cuantas palabras por el muerto, usted que lo conoció. Usted convivió con él 23 años. Y se acostumbra por cumplimiento. Cumplimiento es una palabra que significa cumplí y mentí. Porque hablaron cositas del muerto, bonitas. Mentiras que no eran tantas, pero se acostumbra por cumplimiento. Mentir. Entonces usted habla algunas cositas bonitas ahí de Carlos Manuel. Usted que lo conoció. Y luego nos vamos para luego. Y esperamos a que le echen tierra a esos 23 años. Y empieza usted vida nueva hoy. Los 67 que le faltan. Así de sencillo. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar ese Manuel fuera de sus casillas. Ese que pierde el control por cualquier minedad. Perdía el control. Perdía el control por cualquier minedad. Ese Manuel distraído. Ese Manuel. Que no estaba al 100% con su familia. O por lo menos, digamos, con su hijo. ¿Cómo llama tu hijo? Apolo. Damián Apolo. Apolo. ¿Y tu compañera? May. 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 Listo. Vamos a darle a partir de hoy buen ejemplo a Apolo. Es el dios de la mitología griega. Exacto. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues aparte de mi padre, tuvo una amiga, que ella, ella estuvo también en, en mi momento de depresión, ella pasaba por algo similar, que también murió. ¿Cómo llama? Él se llamaba Diana. Listo. ¿Una abuela, un abuelo? Eh, hay, mi abuelo, Felipe. ¿Papá de quién? Papá. ¿Materno? Eh, paterno. Listo. Bueno. ¿Algo más? Porque ya vamos a empezar con el hombre nuevo. Sí. Pues yo, la verdad, quisiera matar todo, todo, todo. Que vayan todos con ese cadáver. Tiramos todos a la basura, sí. Todo, todo. Bueno, entonces cierran los ojos, que voy a hacer un ensayo preparatorio. Sí, señor. Es un ejercicio. Es un ejercicio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Tres, niño o grande, triste o miedo, enojo o tu papá. Uno, piénsalo, recuérdalo y me lo dices. Dos, si estaba niño o grande, si era de día o de noche. Tres, tres, yo con mi papá en la mañana, subiéndome al carro para ir a la plaza a tomar jugo de orojo con buñuelo. Pues vamos a aprovechar que estás con tu papá, porque vamos a hacer una conexión telepática con él, porque él no ha muerto. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con él, espiritualmente, intuitivamente, a través de tu mente. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca, te quedas callado. Yo te diré, ¿cuándo me respondes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como tu papá te va a responder. Pregúntale cómo está y la respuesta llegue intuitivamente a tu mente. Y para que quede en la grabación, repite lo que él dice. Bien, gracias. Preocupado por usted. Jesús, yo voy a aprovechar este momento de metiche para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o tonto? Inteligente. Dígaselo. A Carlos Manuel le va a gustar escuchar eso, dígaselo. Muy inteligente. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu hijo inteligente? Tú que ya pasaste por aquí. Que haga las cosas bien. Que ahorre. Que no andes malos pasos. Que sea honesto. Que paga sus deudas. Que siempre hay esas puertas abiertas. Que cuide a su hermana. Pues apóyalo, ayúdalo desde la luz. Carlos Manuel es capaz. Él puede si él toma la decisión. Y él la tomó. Él hoy quiere darle un giro completo a su vida. Además de muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hijo? Muy hábil para hacer las cosas. Dígaselo también. Tu hijo tenía una tristeza porque pensaba que tú habías muerto. Retírasela. Explícale que solo cambiaste de dimensión. A una dimensión a la que tu hijo también va a cambiar. Entonces retírale esa tristeza que él tenía. Te hago otra pregunta, Jesús. ¿Qué opinas de tu nieto Apolo? ¿Cómo te parece? Muy inteligente ese niño. Pues ese niño, tu nieto, va a ser la motivación de vida para tu hijo. Para esos 67 años que le faltan. Sí, lo supe desde que lo llevaron a la finca. ¿Qué otro consejo le quieres dar hoy a tu hijo? Que cuide lo que le dejé. Que fue mucho trabajo y esfuerzo durante toda mi vida. Que siempre trabajé para ellos. Por eso no me gastaba un peso innecesario. Eso, dile todo lo que sea que todo lo estoy grabando, Jesús. Que los amo, tal vez no se los dije muchas veces. Vea, Jesús, espere un momento que aquí tenemos unas tarifas. Los amo, vale cinco abrazos. Así pues que me hace el favor y empieza a pagar. Dele cinco abrazos a su hijo inteligente. Porque aquí estamos cobrando por los amos. Usted que nunca lo abrazó, dele hoy cinco abrazos de oso cariñoso meloso. Apapácelo. Ya que no lo abrazó como humano, abrácelo como espíritu. ¿Perdonaste a Janey si en algún momento ya te hizo sentir mal? Sí. ¿Tú quieres que tu hijo te perdone algo hoy? Los malos momentos que le hice pasar. Entonces, pongámosle un precio. Un abrazo por cada mal momento. Aproximadamente, ¿cuántos fueron? Trece. Dele pues trece. Abrazos. Abrazos sanadores de oso meloso cariñoso. No más. Al llegar a trece, para. Fuertes. Bien. ¿Qué más quieres que tu hijo te perdone hoy o qué más le quieres decir? Que tal vez me alejé mucho de ellos por estar enfocado en el trabajo. Pero siempre quería que no le faltara nada. Ah, no hay nada que perdonar. ¿Cómo vamos a perdonar algo que tú le hiciste de buena fe y ahí le quedaron esos ahorros a tu hijo? No hay nada que perdonar. Busco otra cosa. Cuando los ofendí con palabras en momentos de enojo. Eso sí. Más o menos, ¿cuántas veces lo ofendiste? Más ocho veces. Listo. Entonces, ocho abrazos reparadores, sanadores. Porque tu hijo empieza hoy vida nueva. Incluso estás invitado al velorio del que hoy murió. Hoy va a ser el entierro. Murió joven, murió de 23 años. Y vamos a hacer un velorio sencillito, que no justifica gastar más en ese costal con huesos. Económico. Y usted puede decir las palabras de cumplimiento por su hijo. Usted que lo conoció. Dice, hay cuatro cosas bonitas, aunque sean mentiras. ¿Qué dirías por tu hijo en el velorio de tu hijo Jesús? Vamos a ver qué inspiración tienes. Que se entierra un buen hombre que estaba haciendo cosas malas. No, ya. Esa frase está muy bonita. Aquí yace un buen hombre que estaba haciendo cosas malas. Ya. Eso queda súper espectacular para el epitafio ahí en la tumba. Aquí yace un buen hombre que en algún momento de su vida hizo cosas malas. Pero yace un buen hombre. ¿Ya? Eso dice todo Jesús. Aquí yacen los restos de un buen hombre que en algún momento hizo cosas malas. ¿Ya? ¿Para qué más? Ya lo demás sobra. Ya dentro de 67 años, en el otro entierro, que ya va a ser el final, ponemos otro epitafio parecido. Aquí yacen los restos de un buen hombre que un día tomó una buena decisión. Sabia decisión. Y llegó a ser un padre excelente, un compañero espectacular. Alabado sea. ¿Ya? Pero esa la ponemos dentro de 67 años. Entonces, Jesús, ¿qué más le quiere decir hoy a tu hijo que empieza vida nueva? ¿Qué más le quiere decir hoy a tu hijo que empieza vida nueva? No todo fue malo. No todo fue malo. Quedó el conocimiento. El aprendizaje. La experiencia. Anécdotas para contar, leer en el futuro a sus nietos. Les va a contar por todo lo que pasó cuando joven. Pero ya manera de cuentos. ¿Qué más, Jesús? O consideras que tu hijo está listo, como decía mi amigo futbolista, para salir a la cancha a jugar el segundo tiempo del partido de su vida. Siempre tuve fe en él. Mientras yo tomo café, Jesús, dígale todas esas cosas bonitas que las estamos grabando. Y ahí no le voy a cobrar abrazos. Eso se lo voy a dar gratis. Siempre tuve fe en él. Es que la amistad es que siempre estuve ahí para apoyarlo por lo mismo. Siempre creí en usted. Aunque no lo pareciera, siempre estuve pendiente. Nunca creí en todas esas cosas malas que me decían. Siempre lo miraba a usted, cómo actuaba, qué hablaba. De esa manera tan inteligente y tan flojo, pero a la vez tan eficaz para hacer las cosas. Nunca leí la razón para que no se engrandeciera, aunque reconocía sus logros a sus espaldas. Y ese buen corazón que no a veces lo lleva a uno también a malas cosas. Que la gente lo daña a uno, lo lastime. Que no siga mi ejemplo, el mal genio. Que lo aprenda a controlar. Que no lastime a las personas con sus palabras. Que viva su vida. Y que cuide mucho a su hermana. Muy bien. Tu hijo quiere hablar con una amiga, con Diana. Búscala para que él la salude. Y también quiere hablar con tu papá, Felipe. ¿Ya está ahí? Ya está el abuelo. Carlos, saluda al abuelo. Hola abuelito. Hola abuelito. Abuelo, ¿qué le quiere decir a tu nieto que empieza vida nueva hoy? Que no te caiga por la muerte de su padre, que él está conmigo. Aunque no nos conocimos, yo estuve en un momento difícil. Lo comuniqué con él en sueños. Sé que es una gran persona. Sé que forma una gran persona. Y pronto nos acompañará también. Abuelo, ¿le quieres dar un abrazo a tu nieto? Sí. Déle uno bien fuerte. Sí. Un abrazo de orgullo por ese nieto que hoy empieza nueva vida. Abuelo, ¿considera usted que ya su nieto está listo para salir a la cancha? Sí. ¿Se encarga usted de despertarlo bien feliz o que lo haga Jesús? Que lo haga el papá. Bueno, Jesús, elegido, encárgate tú de despertar bien motivado, bien feliz, bien renovado a tu hijo. Así será. Amén. Amén. Entonces ya puedes abrir los ojos como el más feliz de todos los contentos positivos. Hoy empieza la vida nueva. Si se siente el fresquito. Ya cuando le pregunté cuántos años tiene, empieza a contar a partir de hoy. ¿Y por qué tan poquitos? Porque empecé nueva vida. No hay que dar más explicaciones. ¿Le recomiendas esta experiencia a otros campeones como tú? Sí. Sí, claro. ¿Permites compartirla con otros campeones? Sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Suspendo. No. 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 No.